hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de mexico y el día de hoy les tengo un chaleco muy diferente a todos los que les he enseñado a tejer y muy bonito vean tiene su cuello sport que eso me encantó porque nos hace ver elegantes y distinguidas así que me encantó vean tiene unas piezas como con unas piñas que son 3 para cada frente y para la espada está muy muy fácil de tejer y estoy segurísima que les va a encantar tejerlo y pues quiero que me acompañen hasta el final del vídeo porque les va a quedar hermoso bueno pues ahora sí cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos ahí les quiero recordar si no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas me encantaría que pertenecieras a mi equipo bueno pues ahora sí empezamos para tejer este chaleco vamos a ocupar 400 gramos de esta hilaza de un grosor medio un ganchillo del número tres y medio y este chaleco es un italia pues ahora sí empezamos el chaleco está formado por tres partes que son sus dos frentes y la espalda está muy sencillo vamos a iniciar tejiendo piñas un cuadro de piñas y de ahí nos vamos a ir al tamaño que nosotros necesitemos yo las voy a ir guiando para que hagan la talla que ustedes necesiten yo estoy haciendo una talla unitalla y queda perfecta para flaquita gordita así bueno vamos a tejer cinco cadenitas cerramos en círculo todos empiezan iguales con este cuadro de piñas subimos tres cadenitas y dentro del anillo vamos a tejer 16 puntos altos vamos a tejer contando el primero de la cadenita como el primero sí ya llevamos 3 y 6 puntos altos y si es muy recomendable que siempre revisemos que sean los 16 4 6 8 10 12 14 y 16 es que me ha pasado que cuando ya llevo varias otras vueltas me doy cuenta que hice uno de más o menos entonces es mejor checar cerramos en círculo y vamos a subir con tres cadenitas y vamos a tejer dos puntos en cada punto o sea que si teníamos 16 ahora vamos a tener 32 siempre que vamos a tomar costillita vamos a dejar la hebrita de enfrente pero siempre como que tomen dos hilitos atrás para que no se les haga yo no yo feo y vamos a dejar esta pero vamos a tomarlo de atrás como sesgarito para tomar dos siglos ya vieron bueno así nos vamos a seguir toda la vuelta tejiendo dos puntos en cada punto 32 puntos ya los conté ahora si cerramos en círculo ya tenemos la heredita de inicio ahora vamos a tejer fíjense tres cadenitas y vamos a tejer bloques de cuatro puntos vamos a poner en este punto dos puntos altos y en el que sigue dos puntos altos identifiquen bien cuáles dos y dos salen tres cadenitas dejamos dos espacios y volvemos a tejer dos aquí y dos y acá también dos y así nos vamos a seguir toda la vuelta tres cadenitas dos de base y dos puntos en un hoyito y dos puntos en el otro ya terminé y tenemos que contar que tengamos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho bloques de cuatro puntos unimos con un punto deslizado y nos vamos a deslizar hasta el espacio de aquí de la casita y así viene nada metemos y sacamos y ese es un punto deslizado ahora vamos a tejer tres cadenitas y dentro de este espacio vamos a tejer diez puntos altos ya llevamos dos tres cuatro ahora estoy tejiendo de dos sacadas para que no se me haga muy muy este largo el tejido 2 4 6 8 9 3 cadenitas y en el siguiente espacio vamos a tejer un abanico son dos puntos altos dos cadenitas dos puntos 3 cadenitas para pasarme a la siguiente y ahora voy a tejer diez puntos altos y así nos vamos a seguir en un espacio tejemos diez puntos altos en otro tejemos abanico diez puntos altos abanico así hasta terminar y si ustedes se fijan ya se está formando un cuadrito pero bueno y aquí van a salir las piñas vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a empezar a tejer igual puntos altos sobre puntos altos pero separados por una cadenita iniciamos cuatro cadenitas y vamos a tejer punto alto una cadenita punto alto una cadenita y así nos vamos a ir hasta tener nuestros 10 puntos altos 2 4 6 8 10 y con una cadenita de separación aquí siempre vamos a poner tres cadenitas y vamos a tejer abanico sobre abanico que son dos puntos altos dos cadenitas dos puntos altos tres cadenitas y empezamos a tejer nuevamente un punto alto una cadenita un punto alto una cadenita así y así nos vamos a seguir toda la vuelta y ya terminé la vuelta y ahora ya vamos a empezar a tejer las piñas aquí es muy importante que no prendan en el de arriba tienen que aprender aquí porque acuérdense que tejimos la cadenita de separación entonces es así vamos a tejer un deslizado y vamos a tejer uno dos tres cuatro cinco cadenitas y prendemos en el siguiente espacio aquí ya vamos a empezar a formar la piña una dos tres cuatro cinco cadenitas y prendemos una dos tres cuatro cinco cadenitas y prendemos cinco cadenas ahora les voy a decir cuántas me quedaron aquí y acá una dos tres cuatro cinco cadenitas y medio punto miren una dos tres cuatro cinco seis siete ocho siete ocho entonces nos van a quedar ocho arcos teníamos diez palitos pero nos van a quedar ocho arcos ahora tres cadenitas siempre después de la piña van tres cadenitas y antes también te va aquí en lugar de tejer este el abanico con dos bloques de dos puntos vamos a tejer con tres son dos puntos altos dos cadenitas dos puntos altos dos cadenitas y tejemos el tercero vean cómo nos va a quedar tres cadenitas y nos vamos a los ocho arcos que va arriba de este abanico grande sale y así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta 3 4 ya puse un marcador aquí donde empecé la vuelta porque fíjense que ahorita como vamos a ser puros arcos nos podemos confundir entonces si pongan ahí algo para que vean entonces ya terminé mi vuelta voy a unir aquí donde se acuerdan que empezamos la primera este ondita vamos a rematar así no se vayan a pasar tejiendo los siguientes arcos porque entonces vamos a perder la cuenta y aprendí con punto deslizado y me voy a deslizar a la mitad de este arco 1 1 2 2 2 y 3 si vuelvo a poner mi marcador porque aquí es donde yo empecé entonces aquí marco para no pasarme porque luego estamos platicando el chisme y cuando vemos chispas ya nos pasamos ahí ahí terminó mi vuelta entonces empiezo 1 2 3 4 y 5 y prendo 1 2 3 4 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 5 y prendo cuando digo prendo es medio punto eh perdón 3 4 5 y medio punto y ya terminamos ahora teníamos 8 arcos y ahora vamos a tener 1 2 3 4 5 6 7 por su vida cuéntenlos por favor para que no se nos vayan a equivocar yo en el otro cuadro que ya tengo hecho ahorita se los voy a enseñar me salte 2 yo no sé a qué horas y es que luego estoy tejiendo sin ver entonces por favor es mejor contarlos 3 cadenitas y aquí donde tenemos nuestro triple abanico vamos a tejer un abanico acá y otro acá acuérdense los abanico son 2 puntos altos 2 cadenitas 2 puntos altos 2 cadenitas y nos pasamos acá hacer el siguiente abanico son 2 2 y 2 ahora 3 cadenitas acuérdense siempre son 3 cadenitas antes de la piña y después de la piña en la piña es esto ahí prendemos y nuevamente 1 2 3 4 5 y prendemos con medio punto bueno así nos vamos a seguir toda la vuelta vayan contando que les queden 7 onditas miren ya terminé la vuelta y vamos a unir acuérdense con punto deslizado baje un poquito mi marcador porque no me dejaba cerrar mi vuelta ahora me vuelvo a deslizar y en la siguiente vuelta nos va a quedar un arco menos si teníamos que cuantos eran 7 no ahora nos van a quedar 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 prendemos 1 2 3 4 5 prendemos vayan contando 1 2 3 prendemos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 y así verdad aquí eran 8 luego 7 y ahora nos tocan 6 ahora 3 cadenitas y vamos a tejer aquí arriba de los abanicos abanico sobre abanico dos cadenitas abanico dos cadenitas y aquí vamos a tejer únicamente dos puntos altos en medio entre abanico y abanico vean dos cadenitas dos cadenitas y volvemos a tejer el abanico uno y dos dos cadenitas y dos me estoy yendo más rápido porque esto ya lo vimos hermosas eh ahí va miren como nos queda entonces quedamos que van a hacer 1 2 3 4 5 6 onditas ya está formando la piña aquí y abanico sobre abanico y vamos a poner de intermedio estos dos puntos altos volvemos a empezar tres cadenitas y nuestros seis arcos sale ya terminé la vuelta acuérdense aquí donde tenemos los deslizados es donde vamos a terminar hermosas no se me confundan porque luego veces ya traen un relajo que ya no saben y dónde empezaron y dónde terminaron bueno ahora vamos a deslizarnos nuevamente a la parte de arriba del primer arco y vamos a tejer nuevamente 2 3 4 5 cadenitas prendes 1 2 3 4 5 cadenitas prendes ahora nos tienen que quedar 1 menos 2 3 5 1 2 3 4 5 prendes 1 2 3 4 5 prendes 1 2 3 4 5 prendes y vamos a contar cuántas nos quedaron ahora nos quedaron 1 2 3 4 y 5 si está bien bueno ahora 3 cadenitas y aquí arriba vamos a tejer en el primero vamos a tejer en el primero vamos a tejer abanico aquí siempre va a ir abanico sobre abanico y dos puntos altos ya lo estoy tejiendo de trueno 1 2 3 4 5 cadenitas y prendemos en la primer casita y una 2 3 4 y 5 cadenitas y tejemos el abanico y vean como ya nos quedaron abanico y tres arcos sale en esta parte de acá que empezamos con un abaniquito y ya nos está creciendo esta parte es la que va a ir creciendo y la piña se va a ir disminuyendo y ya terminé la vuelta voy a unir en donde esté el deslizado con un abanico con un abanico con un punto deslizado y vamos a deslizarnos hasta la parte de arriba del arco sale 1 2 3 1 2 3 4 y 5 cadenas prendemos Una 2 3 4 5 5 cadenas, prendemos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, prendemos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ya terminamos. Ahora nos van a quedar 1, 2, 3 y 4 arcos y ya la piña, vean cómo se va haciendo. 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas y aquí vamos a tejer abanico, acuérdense que es abanico sobre abanico. Son 2 puntos altos, estos siempre van a ir de aquí hasta el final de tu tejido, estos abaniquitos van a ir siempre, ¿sale? Y luego 1, 2 y 3 cadenitas y aquí te acuerdan que tenemos 3 arcos, únicamente vamos a trabajar en el de en medio, estos de acá no. Aquí vamos a tejer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 3 cadenitas y nos vamos a el abanico. Ahora les enseño cómo se ve, 2 cadenitas de acá, vean cómo quedó. Aquí la piña me van a quedar 1 menos, es 1, 2, 3, 4, abanico sobre abanico y en medio de los 3 arquitos pongo 7. Son 3 cadenitas de cada lado y volvemos a empezar, 3 cadenitas y empezamos a tejer la piña y así nos vamos toda la vuelta. Acuérdense que aquí donde está el marcador terminamos. Terminé mi vuelta. Volvemos a hacer lo mismo, acuérdense, esto ya lo tenía que haber hecho antes de empezar. Bueno, lo vamos a hacer rápido y volvemos a tejer los arquitos, 2, 3, 4 y 5. Ahora ya tengo 3 arcos, hago 3 cadenitas y me abanico, que acuérdense que ese abanico va siempre, sale 2, 2 cadenitas y 2. 2 cadenitas y nos vamos a ir aquí arriba de los 7 puntos altos, en el primer punto vamos a tejer un abanico. 2 cadenitas y otro abanico. Perdón, 2 cadenitas, acabamos el abanico, 2 cadenitas y en el punto del medio tejemos otro. Son 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. 2 cadenitas y tejemos el último abanico en el último punto de estos 7 puntos altos de la vuelta anterior. Aquí y acá. Ay, mi vecinito anda ahí jugando. Vean. Sí, entonces arriba de estos 7 ya tejimos 3 abanicos. Ahora, 2 cadenitas, todos estos llevan 2 cadenitas, ¿eh? Lo único que lleva 3 cadenitas es lo que está junto a la piña. 2 cadenitas y tejemos el abanico que está del otro lado antes de la piña. Está bien fácil, hermosas. Veo uno y dice, chin, cada vuelta es diferente, pero se los juro que la puntada, lo único que va cambiando es esto. Porque la piña, pues eso va siendo igual siempre, una ondita, un arco menos en cada vuelta. Ya son 2, 4, 5. Acuérdense, ahora ya nada más vamos a tener, ¿cuántos les dije? 3, 4, 5. Vamos a tener 3 arquitos, ¿sí? 1, 2 y 3. Bueno, así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta, hermosas. No se me confunda. Les enseño. ¿Cómo vamos? Aquí van los 3 arcos, los 7 puntos y aquí ya tejimos 3 abanicos, ¿sale? Ya terminé la vuelta, uní con un punto deslizado y me deslice, ¿sí? Eso ya lo quise adelantar para que ya nos vayamos rápido. 2, 3, 4, 5 cadenitas. Prendemos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Prendemos. Ahora únicamente nos van a quedar 2 arcos, 3 cadenitas. El abanico ese siempre va a ir abanico. 2 cadenitas. 2 cadenitas. 2 cadenitas. Abanico sobre abanico. Aquí vamos a hacer abanico. El primero, de aquí ya que están arriba de los 7, este va a ir abanico y abanico. Este sí va a cambiar. Ahora les voy a decir. 2 cadenitas. 2 cadenitas. Y en el de en medio vamos a tejer los mismos 7 puntos que tejimos abajo, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenitas y abanicos. Estos dos abanicos se tejen normal. Los voy a tejer y les presento para que vean cómo van. Acuérdense que es muy importante. Cuando estamos viendo un tutorial, ahí decimos, ¿cómo no nos enseña? ¿No les ha pasado? Yo cuando luego sigo mi mismo tutorial es que quiero repetir alguna prenda que ya tejí. Digo, bueno, ¿por qué no les enseñé bien? Bien, siempre hay que presentarlo ya como queda para que ustedes, porque fíjense que por medio de la vista se da uno cuenta de cosas que a lo mejor no percibe uno. A ver, y ahora sí les presento, pues. Voy a acercar la cámara. Aquí está. Vean cómo está. Aquí era el que iba solito, los tres arcos, luego siguen siete puntos y de los siete puntos crecieron tres abanicos. Ahora hicimos, los abanicos de la orilla, eso siempre va abanico y volvemos a repetir los siete puntos de acá. ¿Qué quiere decir? Que en la siguiente vuelta vamos a repetir esto, ¿sí? Bueno, voy a terminar esta vuelta y empezamos la que sigue. Ya estamos a punto de terminar el cuadro con piñas. Para continuar con la segunda parte, que es lo más fácil. Acuérdense que aquí nada más son dos onditas. Ya terminé mi vuelta, ya me deslicé. Ahora voy a tejer el último arco de la piña. Dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres. Y voy al abanico. Acuérdense que esto es lo que va a ir cambiando. Aquí ya terminamos la piña, ya nos falta muy poquito. Para empezar esta segunda parte. Acuérdense, aquí siempre llevamos dos cadenitas de separación. Abanico sobre abanico y arriba de los siete puntos altos. ¿Se acuerdan que ya les había dicho qué es lo que vamos a tejer? Vamos a tejer lo mismo que tejimos acá. De estos siete puntos, vamos a sacar tres abanicos. Uno acá, uno en medio y uno acá, ¿sí? Bueno, esto es lo que va a hacer que nuestro tejido vaya creciendo hasta tener el tamaño que nosotros necesitemos. Necesito decirles ahorita, ahora, ¿cómo va a terminar aquí la piña en la siguiente vuelta? Para que ya nos podamos seguir solitas. Porque esto ya siempre va a ser igual, ¿sí? Entonces, voy a terminar esta vuelta, acuérdense, con tres abanicos y mis abanicos del lado igual. Van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete abanicos y una onda. Una onda, siete abanicos y un arco, ¿sale? Ya terminé mi vuelta y ya se formó la piña, ¿sí? Y aquí ya va creciendo estos abanicos. Bueno, en la siguiente vuelta, nada más vamos a poner, ya me deslice, ¿eh? Ya remate, uní con un punto deslizado, me deslice. Vamos a poner un punto alto, una cadenita y nos vamos a tejer. A tejer abanico, sobre abanico. Una, dos, cadenitas, abanico. Aquí ya van a ser puros, puros abanicos. Y ahora les voy a decir cómo nos vamos a seguir. Quiero tejer con ustedes esta vuelta y la otra para que ya comprendan bien cómo va a ir el tejido. Porque ahorita ya va a ir todo igual. Y ya, ya no vamos a tejer piñas porque si fijan que ya la terminamos. Entonces, ahora ya nada más van a ser puros abanicos. ¿Se acuerdan que les dije acá que toca? Una vez toca abanico, una vez siete puntos, luego tres abanicos, siete puntos, tres abanicos. Ahora nos tocan los siete puntos. Eso va a ir así siempre hasta que tengamos el ancho de nuestro tejido que necesitamos. Ahorita les voy a explicar. Son dos, tres, cuatro, cuatro, cinco y seis. Y siete. Dos cadenitas. Acuérdense que siempre llevamos dos cadenitas siempre. Y los abanicos, ¿sale? Bueno, vamos a tejer toda esta vuelta así. Es que quiero llegar a donde está la piña para explicarles. Porque aquí, pues, fue el inicio y nada más les posee las cadenitas. Vamos a hacer hasta donde está la piña para que ustedes ya se sigan seguras y ya no tengan ninguna, ninguna duda. Está quedando hermoso. Se los juro que este chaleco queda precioso. Y si ustedes quieren saco, pues nada más le tejen las mangas. Y este, pero queda muy bonito. Me encantó. Está precioso. Lo van a poder hacer a largo que ustedes quieran. Y el color, bueno, me súper encantó. A mí de por sí siempre me gusta mucho el rojo. Acuérdense que aquí nada más es una cadenita, un punto alto. Aquí ya no vamos a hacer las tres cadenitas de siempre. Aquí ya cerramos una cadenita y nos vamos al otro abanico. Ahora les presento para que vean cómo se ve. ¿Quién me habla? ¿Cómo va? ¿Sí? Aquí en donde está la piña ya nada más va a hacer. Una cadenita, un punto alto, una cadenita. Y aquí es donde ve creciendo siete, tres abanicos, siete puntos, tres abanicos, siete. Y así nos vamos a ir. Sí, vamos a terminar esta vuelta y les digo cómo va la otra para que ya ustedes se puedan seguir solitas hasta tener el ancho que necesiten de su tejido. Ya terminé mi vuelta y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque acuérdense que nada más era el punto alto y la cadenita. Entonces, dejen la cadenita y vamos a unir aquí. Y aquí nada más tejemos una cadenita, ¿sí? Una cadenita de este lado, una de este. Ahora, aquí nos vamos a deslizar hasta el abanico que está acá porque aquí ya esto va a desaparecer. Ya nos vamos a hacer abanico y el otro abanico, ¿sale? Entonces, me voy a deslizar hasta el centro del primer abanico, ahí está. Entonces, vamos a tejer tres cadenitas y abanico sobre abanico. Vamos a seguir toda la secuencia igual como les había enseñado. Hasta llegar a la parte donde está la terminación de la piña. A ver, déjenme mover mi cámara. Nos vamos a tejer aquí todo esto. Ahorita, ahora nos toca, acuérdense que son siete puntos, nos toca hacer los tres abanicos. Abanico, abanico. Cuando lleguemos acá, nos vemos para que les diga de qué manera nos vamos a pasar. Ya llegué y aquí de este abanico me salté a este. Ya no hay que tejer nada. Ya se acabó la piña y ya nos vamos a seguir con puros abanicos. El único cambio que va a haber es este de la esquina, que son siete puntos, tres abanicos, siete puntos, tres abanicos. Y así nos vamos a seguir tejiendo ahora con puro abanico, abanico, hasta tener el ancho que nosotros necesitemos. Yo ahora estoy tejiendo la espalda. Entonces voy a seguir tejiendo de esta forma hasta tener el ancho de mi espalda. Voy a tejer varias vueltas y les enseño cómo voy. Sigan dejando su marcador para que sepan dónde acaba la vuelta y la vuelvan a empezar. Aquí van a hacer su abanico, prenden con punto deslizado, se deslizan e inician el otro, ¿sale? Bueno, nos vamos a ir vuelta y vuelta hasta tener el ancho de nuestra espalda. Ahora, si fuéramos a hacer el frente, también, yo nada más para el frente, fíjense, ya lo tengo aquí, se los voy a enseñar. Vean, yo aquí ya tengo mi frente. Nada más acabé la piña y ya no hice la otra vuelta porque yo ya tengo el ancho que necesito para mi frente. Ya nada más me seguí tejiendo con los abanicos hacia arriba, ¿sí? Empecé aquí a disminuir para hacer lo de la sisa. Esto va a ser mi parte de mi frente y esto va a ser mi sisa, ¿sí? Que ahora ya les enseño. Pero vean cómo aquí ya nada más me seguí con puro abanico, 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 ¿sí? Pero ya no hice más aumentos porque ya tengo lo ancho que necesito para mi frente. Bueno, la espalda es diferente. Vamos a seguir dando vuelta, vuelta, hasta tener lo ancho que necesito. Y ahí nos vemos para que les diga yo de qué forma nos vamos a seguir hacia arriba, ¿sí? Ya vieron que la misma figura de la piña, esa es la que va hacia arriba y se ve muy bonito. Vean, me está encantando. Quiero que vean ya de qué tamaño me quedó la espalda. Después de que hacemos el pilar, solo tejí una, dos, tres y cuatro. En esta parte de la espalda sí le puse abaniquito en las cuatro puntas, ¿sí? Uno más. Porque en las otras, acuérdense que, bueno, nada más nos quedamos ahí. Entonces vamos a agregar este otro abaniquito. Y esta va a ser la parte de mi espalda. Ya tengo este frente, ya tengo este otro frente. Acuérdense que las piñas son completamente igual para las tres piezas. Lo único que va a cambiar es que en la espalda nos vamos a seguir tejiendo más vueltas para tener el ancho de nuestra cadera y los frentes únicamente vamos a llegar hasta las piñas, ¿sí? Yo aquí en los frentes disminuí para la sisa. Este, miren, iba yo tejiendo aquí, por ejemplo, tejí medio abaniquito y en la otra vuelta lo tejí completo. Luego aquí medio y aquí lo tejí completo. Aquí medio para ir disminuyendo. Esta va a ser la parte de nuestra sisa. Estos son los frentes. En los frentes va a ir recto, ¿sí? También acá es parte de la sisa. Tienen que fijarse de invertir. Si en este lado hicieron la disminución del lado derecho, en este lado la disminución va a ser del lado izquierdo. Ahora voy a hacer, voy a tejer a que tenga yo las mismas vueltas de altura, pero voy a disminuir un poquito aquí para formar la espalda, ¿sí? Entonces voy a tejer desde este abanico, para formar aquí la sisa. Voy a tejer abaniquito. Acuérdense que aquí va uno y aquí va otro porque nos tocaron los siete. Serían dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce y el de la esquina quince. Y vamos a empezar a disminuir cada vuelta. Acuérdense. En una vuelta nada más tejemos el abanico, dos cadenitas y la mitad, las dos puntos altos. Subimos con tres. Si ustedes ven que aquí les queda muy jalado, yo de repente le ponía cuatro cadenas para que me subiera bien y no me quedara jalado. Y en el otro ya teje uno. Cuatro cadenitas y empiezas a tejer el abaniquito completo de ida y regreso. Y al regresar tejes medio abanico. Y así nos vamos a ir disminuyendo. Ahora les voy a decir con cuántas vueltas nada más serían yo creo que unas tres vueltas de cada lado y ya luego seguimos derecho hasta tener la altura que tienen los frentes. Que las tres piezas tengan las mismas vueltas desde el empiezo hasta el final, ¿sí? Bueno, voy a empezar a tejer las disminuciones de la espalda y les enseño cómo va. Miren, ya tengo mi primer vuelta de la parte de la espalda. Ya no tejí abaniquito en la orilla. Ya nada más hice tres cadenitas y empecé el abanico acá. Lo mismo hice acá, ¿sí? Ya nada más vamos a tejer la parte de arriba. Vamos a voltear el tejido. Y vamos a subir. Acuérdense, como ustedes vean, si les queda bien con tres cadenitas o pueden tejer una más, ¿sí? O una vuelta con tres, una vuelta con cuatro. Y aquí únicamente vamos a tejer dos puntos altos. O sea, del abaniquito únicamente vamos a tejer la mitad, ¿ya vieron? Y aquí ya tejemos normal todos nuestros abanicos. Y al terminar la vuelta, volvemos a tejer únicamente la mitad. Ahora sí vamos a empezar a tejer una vuelta al derecho, una al revés, ¿sí? Entonces, terminamos completamente igual como empezamos y volvemos a empezar. Voy a terminar la vuelta y nos vemos para volver a hacer la disminución de la siguiente vuelta. Miren, ya terminé la vuelta y únicamente hice los dos puntos altos y voy a tejer el punto de orilla. Y ya me quedó de la misma forma que como empecé. Volteo mi tejido y voy a empezar... Ay, ya se me quiere caer la cámara. Perdón, perdón. Subimos una, dos, tres, cuatro cadenitas. Y ya me voy a brincar esta mitad de abanico. Entonces, ya tejo de este lado, tejo completo el abanico. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya desaparecimos un abaniquito de cada lado. Y así es como vamos a disminuir. Como es la espalda, ya nada más voy a disminuir otras dos vueltas y ya. ¿Sí? ¿Ya vieron? Miren, este abanico, aquí tejimos la mitad y aquí ya no tejimos nada. Entonces, aquí ya desapareció este, ya nada más nos quedamos con este, ¿sí? Bueno, así vamos a tejer. Voy a tejer otras dos vueltas con disminución y luego me voy a seguir recto hasta tener las mismas vueltas que los frentes. Entonces, vamos a coser los costados con este hilo y una aguja de caneva. Vamos a coser los costados de nuestros frentes, de nuestra espalda con los frentes y ahí nos vemos. Ya tengo mi chaleco unido por los costados, lo que pasa que no lo puedo mostrar porque también ya le cosí los hombros. Entonces, vamos a coser los costados, ¿sí? Más o menos calculando a que yo le puse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve uniones y también de este lado. Ahora, vamos a hacer un terminado todo alrededor de las mangas y luego vamos a empezar, o de una vez vamos a empezar a tejer el cuello. Vamos a empezar a tejer, esta es la parte de atrás del cuello, abarcando un poquito hacia acá y vamos a empezar a tejer de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, con la misma puntada de abaniquitos, ¿sí? Ahora les digo cómo lo tejí. Voy a empezar aquí, son uno, dos, hoyitos, ¿eh? Tres, cuatro y cinco hoyitos. Vamos a empezar aquí, que nos queden cinco abaniquitos más uno, dos, tres, cuatro, cinco del cuello y cinco hacia acá. Y ahí vamos a empezar a tejer con quince abanicos y de regreso y de regreso hasta tener unas seis vueltas. Bueno, ahora les digo con cuántas me quedo para formar el cuello. Miren, ya conté a partir de acá. A ver, permítanme, déjenme apagar la tela. A partir de aquí, de la parte del cuello de arriba, conté los hoyitos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí en donde termine el cinco, vamos a amarrar el hilo, el estambre. Vamos a hacer un nudito y aquí vamos a subir con tres cadenas. Uno, dos y tres. Y entonces vamos a tejer un abanico en cada espacio. Acuérdense, los abanicos son dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. En la misma puntada que estábamos tejiendo aquí en la parte de abajo, es lo mismo. Dos cadenitas y nos pasamos acá. Entonces vamos a tejer cinco, cinco en la parte de atrás del cuello, que es la espalda, la parte de arriba. Y cinco hacia acá y terminamos con un punto alto y nos regresamos. Vamos a hacer varias vueltas, acuérdense, nos van a quedar quince. Vamos a ver qué tal, si no, no hay problema. Desbaratamos y volvemos a empezarlo, ¿sale? Ya tengo una, dos, tres, cuatro y cinco vueltas. Y la última vuelta del cuello ya la hice diferente. Ahora les digo cómo la tejí. Ya vieron, aquí están los cinco abaniquitos del lado. Luego los abanicos que van en la parte de atrás del cuello. Y aquí están los otros cinco del otro lado. Bueno, voy a desbaratar uno para que vean cómo hice la terminación, que es muy, muy sencilla. Nada más vamos a hacer lazada y vamos adentro del abanico. Y vamos a tejer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Tres cadenitas, hacemos un picot, una bolita. Lo podemos hacer así con medio punto o deslizado. Y nuevamente cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Voy. Y prendemos ya en el siguiente punto para hacer un medio punto. ¿Ya vieron? Y así nos vamos a hacer un abanico de estos arriba de cada abanico. Y con eso terminamos el cuello. Recuerden rematar bien todos los hilitos para que nos quede muy lindo nuestro tejido. Ahora con respecto a toda la orilla, vamos a tejer estas conchitas que son muy sencillas. Me gusta mucho porque se acopla muy bien a todas las puntadas. Y por eso me encanta tejer este tipo de conchitas. Esto lo vamos a tejer todo alrededor de las mangas. Y también lo vamos a tejer toda la parte de alrededor de nuestro chaleco. Que serían los frentes y la parte de abajo de nuestro chaleco. Miren, vamos a tejer así las conchitas. Son muy, muy sencillas. Ya las hemos hecho otras veces. Así que creo que no les cueste trabajo. Estoy desbaratando una. Pero, ¿quién sabe qué hice? Que no puedo desbaratar. Bien, estas conchitas las vamos a tejer así. Son tres cadenitas. Y en el mismo punto vamos a tejer un punto alto. Y prendemos. Más o menos calculando que no nos quede muy jalado. Y así de esta forma tejemos toda la orilla de nuestro chaleco. Todo alrededor. Se va a ver muy lindo. Va a tener un terminado bonito. Y va a ser algo muy, muy sencillo. Miren, ya me quedó toda la orillita de las mangas, de los frentes y de la parte de abajo del chaleco. Pues con esto terminamos. Vamos a rematar muy bien todos nuestros hilitos. Vamos a dar una muy buena planchadita a vapor por la parte del revés y del derecho. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? Si les gustó. ¿Verdad que está muy, muy fácil? A mí también me encantó que se quedaran conmigo hasta el final de este video para que lo tejéramos juntas. Bueno, pues ahora sí nos vemos. Recuerden de estar suscritas a mi canal, regalarme un like, compartir. Y me encanta, me encanta que me comenten. Bueno, pues nos vemos muy pronto. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos, adiós.